Bueno, como veis aquí sigo. Me encantan los stands. Esto es una pasada porque la verdad es que hay de todo, la verdad, en el salón del cómic. Mira, espérate. Esto me ha hecho mucha gracia. Fuerte de Panini. Aquí lo tenéis. Mira, Marvel. 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 Marvel Comics. Aquí lo veis mejor, ¿verdad? Estoy super eufónico. Es lo que tiene ser friki y venir a estos sitios. Me encuentras de todo. Yo, como no podía ser menos, no me podía resistir a no llevarme nada, ¿no? A irme con las manos vacías. Y... Por fin... Lo he conseguido. Destornillador sónico. Deductojo. Aquí lo veis bien, ¿verdad? Soy super friki, pero es que... Yo venía con la intención de... No irme a mi casa sin un destornillador... Destornillador sónico, perdón. Me encanta. Y... Más promoción. Espera, vamos a enfocarlo así que lo veis mejor. Suenan estos personajes, ¿no? Los Vengadores. Y aquí hay una cosa que esto lo tengo que probar yo. Más promoción de los Vengadores. Espera, espera, ¿dónde estoy? He perdido un poco. Aquí. Un martillo, doctor. Uy, le han arrancado. Tengo que probar yo de... De cogerlo, la verdad. Me ha impresionado mucho porque es bastante grande. No hay mucha gente hoy. Cosa que se agradece. Un viernes. Pero bueno, me gusta, me gusta. Hay mucha cosa... Que sin duda me compraría. Lástima... Opa. Espera, que por aquí hay mucha gente. Lástima... Del puto dinero, ¿no? Que si tuviera más... Creo que acabaría... Con los bolsillos bastante arruinado. Pero en fin, así son las cosas, ¿no? Bueno, seguimos con nuestra... Gran aventura por Barcelona. Se hemos parado en un Mercadona. Para... Comprar botellas de agua. Porque la verdad, en este lado del cómic... Era todo muy, muy caro. Una botella de agua. Un euro veinte. Seis por un euro. Un euro. En fin. Ahora estamos en las arenas. No sé si veis las escaleras. Aida está en el lavabo. Lo tenéis ahí detrás. Y esperándola. Eh... ¿Dónde iremos ahora? No lo sé. Ya lo he dicho. Hoy es... En plan... Aventura... Total. Es... Un poco día en plan... Como ya voy diciendo... Doro le flora doro. Así que... Ya veremos. Bueno... Voy a convencer a Aida a ver si... Puedo para subir arriba. Y grabar un poco... Las vistas. De Plaza España. Que la verdad son muy espectaculares. Bueno... He convencido a Aida. Para que subiéramos a lo alto de la cúpula. Para ver las vistas desde Plaza España. La verdad es que a mi me gusta mucho. Si vienes... A Barcelona. Y... Vienes a esta zona. Pues... Obligatoriamente tienes que ver todas estas... Vistas. Tienes que subir aquí arriba y ver... Eh... Las fuentes. La Plaza España. En fin. A mi personalmente... Es una de las cosas que más me gusta de Barcelona. Bueno... Como veis... Hemos... Decidido al final venir a la exposición de Pixar. De Casa Forum. Que... La entrada nos sale totalmente gratis. Por ser de la casa. Y nada... Aquí veis un poquito. Bueno... La evolución de Pixar. Mmm... Intentaré a ver si puedo enseñaros algo de la exposición. Lo dudo mucho. Mira, espera. El logo de Pixar. Y la famosa bola de Pixar. Que vemos en las películas de todo esto. Bueno... Pues nada... No creo que me dejen grabar. Pero... Mmm... Se intentará. Enseñaros algo. Bueno, pues... Exposición... De Pixar Vista. No he podido grabar. Lamentablemente. No me han dejado. He intentado... Grabar algo. Y... Me han echado la bronca. Así que... Si queréis verla. Tenéis hasta el 4 de mayo. Para venir a Barcelona a verla. Mmm... Me ha gustado. Bueno, a ver. Es gratis. Por lo tanto, me ha gustado. Si hubiera sido pagando. No me habría gustado. Pero bueno. Es una exposición. Está bien. Pienso que faltan películas de Pixar por presentar. Pero bueno. Pago una mini exposición gratuita. Dale. Gracias. Lo que han puesto, ¿no? Sinceramente. Pero bueno. Hoy en día, la verdad, está siendo movidito. Aida está por ahí atrás. Mirad. A ver, a ver. Si la veis. Allí está. La pobre ya está reventada. Y nada. Iremos... Caminando. Probablemente nos recojamos ya para casa. Porque menudo... Tú te diré que nos estamos dando, la verdad. Y eso que solo ha sido... Mediodía. En fin. Bien. A lo que iba. Mmm... Os recomiendo que venga a saber la exposición de Pixar. Si os gusta Pixar. Pues sinceramente. Sí. Es rápida de ver. En 15 minutos. La tenéis más que vista. Y es gratis. Que no se puede... Pedir más, ¿no? Bueno. Como veis. Vuelvo a estar en mi hábitat natural. Vía aceituna. Después de un... Mediodía tarde. Bastante agiterado. La verdad. Me lo he pasado. Bomba. Bueno. Ya habéis visto algunos de mis momentos efusivos. En... A lo largo de este vídeo. Era mi primera vez en el salón del cómics. Y la verdad. Y... He podido coger... Comprar un par de cosillas que... No tenía pensado en un momento comprarlas. Pero bueno. Una en... Realidad. Si la veía. Sabía que la iba a comprar. Y ya sabéis del cual os hablo, ¿no? De este unidad electrónico de Duk Tohu. Que como veis. Ya lo he sacado aquí del envoltorio. No he podido resistirme. Que es esto. Cor. Su lucecita. Como en la serie. Oye. Es que esto lo quería tener. Todo fan de Duk Tohu tiene que tener un destornillador sónico. Aparte de una tardis. Eso será lo siguiente que intenté conseguir. Tengo una cutre de papel que me hice yo. Pero bueno. ¿Qué más cosas me he comprado en el salón del cómic? Pues no podía ser menos. Un llavero de Pikachu. Yo de Pikachu. Es que... Ya lo sabéis. Me encanta Pikachu. ¿Qué le vamos a hacer? No puedo olvidarlo. Es mi Pokémon favorito desde pequeño. Y he aprovechado. Y había un puestecito de... Que vendían películas DVD. No es nada manga. Ni nada de cómic. Sino que es la película Movie 43. Que me ha costado 3 euritos. Así que... Algo es algo. Tenía ganas de verla. Y tenía ganas de comprarla. Y he aprovechado. Pero bueno. Y ya que estaba. Me he pasado por el stand de Nintendo. Como no podía ser menos. Para conseguir uno de los códigos. Bueno. En realidad tengo dos. O sea que si alguien quiere uno. Juega a los juegos de Pokémon. Y quiere un código. Que me lo pida. Mmm. Ha sido un día movidito. Sí. Me lo he pasado bien. Con Aida. Un plan de estos locos. Que tú dices. Venga. ¿Qué hacemos el viernes? Pues venga. Nos vamos a Barcelona. Salud del cómic. Y a ver lo de Pixar. Lo de Pixar es cierto. Que me ha jodido. Que me viniera la chica. Y me dijera. No puedes grabar. Cuando en realidad. No estaba grabando nada de la exposición. Me estaba grabando a mí. Ehm. Ese vídeo. Desafortunadamente. Está desaparecido. No lo he podido. No lo podréis ver. No lo. Podréis haber visto. En ningún momento. Porque me ha hecho borrado lo. Eh. Con ahí adelante. Pero bueno. En fin. Me ha gustado la exposición de Pixar. Era gratis. Por ser de la caja. Y bueno. Me he traído esto también. Que era gratis. También. Me lo han dado gratis. Reservándolo por la. Por internet. Que es un póster. De. Zully. Este. De. Monstruos S.A. Y Monstruos University. Estoy reventado. La verdad. Me ha sido día movidito. Y mira. Que yo a Barcelona. No suelo bajar mucho. Porque. Hay que ir en tren. Y viajar en tren. No me gusta nada. Pero bueno. Ha valido la pena. Y sin duda. Volveré. Al salón del cómic. Que por cierto. Hoy está. Completamente. Vacío. Eso ha sido lo bueno. Y lo hemos podido ver. O sea. Tres horitas. Y hemos visto completamente. Todo el salón del cómic. Es cierto. Que me he quedado con ganas. De comprar. Muchas más cosas. Pero. Como ya os he dicho. Mucho más. Pero bueno. Ahora la pregunta. Que yo me hago es. Iré al salón del manga. En octubre. No lo sé. Quizás sí. Quizás no. Todavía queda mucho para. Que llegue el momento. La verdad. Pero sin duda. Me gustaría mucho. Y. No dudaría en repetirlo. Si tengo la oportunidad. Bueno. No. No me quiero enrollar mucho. Porque. Creo que lo estoy haciendo ahora. Ahora. De verdad. Solo me queda por decir. Que espero que. Os haya gustado. O que hayáis disfrutado. Con esta. Mini aventura. En Barcelona Day. Mi Barcelona Day. Mejor dicho. Y nada. Solo me queda por decir. Sí. Que esto es lo que hay. No. 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 No.